Gracias, Julie, y buenas tardes a todos los colegas en el mundo. Esta es nuestra oportunidad anual para conectarnos como comunidad de protección. Ansío escuchar los debates del día de hoy, que comenzarán los debates de las siguientes sesiones. Este año está construyendo la protección, teniendo al centro a las comunidades. Estaremos explorando los retos claves en un contexto de cambios rápidos en el ambiente de la protección. Vamos a debatir cuestiones claves sobre este tema. Muchos de ustedes están aquí para poder responder a los diferentes esfuerzos. También queremos garantizar que la comunidad esté al centro de nuestra labor. En este año hemos visto la urgencia de estos temas, no solo en las diferentes emergencias en países como Haití, Haití, la República Democrática del Congo, Sudán, el Oriente Medio, al igual que la situación en el Sahel y en Etiopía. Hay grandes necesidades en materia de protección en Siria y en Afganistán. La comunidad de protección debe juntar sus esfuerzos, trabajar colectivamente y romper con los círculos, los ciclos de violencia. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Estamos viviendo un contexto donde hay más y más conflictos y restricciones. El Grupo Temático Mundial sobre Protección está abordando el conflicto y la violencia. El día de hoy tendremos ponentes de Afganistán, Haití y Sudán. También escucharemos las voces de las personas en grupos temáticos sobre protección. Los actores de protección motivan a que los colegas aprendan y compartan experiencias de todo el mundo. Tenemos más de 4.200 participantes este año, la mayoría del África Subsahariana. Hay un gran porcentaje también de Latinoamérica y el Caribe. Ahora somos más diversos que antes, no solo en materia de países, sino también en el tipo de organizaciones. A pesar de todos los retos que enfrentamos, somos una comunidad de protección robusta. Estamos comprometidos a empoderar, a trabajar en las primeras líneas. Estamos juntos para proteger. Muchísimas gracias por su tiempo, por unirse a esta reunión. Antes de dar la palabra a la moderadora Lisa, me gustaría compartir un mensaje de Rubén Menquituela, alta comisionada adjunta para la protección de ACNUR, quien compartirá con nosotros algunas lecciones y cuestiones claves. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es para mí un placer darles la bienvenida al Foro Mundial sobre Protección de este año, organizado por el Grupo Temático sobre Protección Mundial en colaboración con una amplia red de socios que trabajan en la vanguardia de los esfuerzos de protección en algunos de los entornos más difíciles del mundo. Este foro es un espacio de incalculable valor para que expertos en protección, profesionales y partes interesadas reflexionen sobre los retos y las oportunidades a la hora de dar forma al futuro de la protección. En el centro de nuestro debate de este año hay un principio fundamental. Las comunidades con las que trabajamos deben estar en el centro de todo lo que hacemos. Sus necesidades, sus voces y su resiliencia son lo que nos impulsa y define nuestro trabajo. Les animo a todos a participar activamente en estos debates y me complace especialmente ver que escucharemos a los socios que ofrecen protección en primera línea. El año 2024 ha sido difícil para la comunidad humanitaria, como todos ustedes saben, y la protección y la asistencia se han prestado a menudo en circunstancias increíblemente complejas y peligrosas. Su visión y liderazgo son cruciales para configurar un panorama de protección más integrador y sostenible. Al inaugurar este foro, quiero dedicar un momento a algunas reflexiones. El secretario de las Naciones Unidas describió recientemente al estado de la protección civil en 2024 como rotundamente sombrío y tristemente debo estar de acuerdo. Mientras hablamos, unos 62 conflictos hacen estragos en 92 países. Algunos de ellos han surgido recientemente, pero otros son situaciones que vienen desde hace tiempo. En muchísimos lugares, el derecho internacional se incumple flagrantemente con consecuencias devastadoras. El precio de estos conflictos se refleja en las desgarradoras historias de civiles atrapados en el fuego cruzado de los conflictos. Son asesinados, desplazados y privados de sus derechos más básicos. El impuesto sobre los trabajadores humanitarios y la reducción del espacio humanitario han agravado estos problemas. Responder a una multiplicidad de crisis significa que las capacidades están al límite. Las situaciones sin solución en un futuro previsible fatigan a todas las partes interesadas, incluidas las comunidades de acogida, los donantes, los trabajadores humanitarios y, lo que es más importante, a los desplazados. La reciente retirada de las misiones de la ONU en Mali y Sudán, junto con las transiciones de las misiones en la República Democrática del Congo y Somalia, han añadido nuevas capas de complejidad a nuestros esfuerzos de protección, poniendo de relieve la necesidad continua y apremiante de enfoques adaptables centrados en la comunidad. Todos los actores de la protección han demostrado una resistencia y un ingenio increíble. Han mejorado el acceso a las zonas de conflicto, desplegado equipos de respuesta rápida y reforzado las redes comunitarias. Han movilizado equipos de protección especializados para hacer frente a las necesidades urgentes, garantizando respuestas flexibles y ágiles para ayudar a las personas donde se encuentren, en los puntos de necesidad más críticos, pero debemos hacer más. En general, se reconoce que la protección es fundamental para la respuesta humanitaria, pero aún nos enfrentamos a retos a la hora de definir nuestro papel operativo en frentes concretos. Con demasiada frecuencia, las prisas por atender las necesidades inmediatas hacen que la protección corra el riesgo de perder prioridad, lo que provoca lagunas en el apoyo especializado a quienes más lo necesitan. El papel del Grupo Temático Mundial sobre la Protección, como todos sabemos, es sencillo. Garantizar resultados sólidos en materia de protección que sean receptivos, flexibles y centrados en las necesidades de las comunidades afectadas. El ACNUR se compromete a apoyar estos esfuerzos y a liderar cuando sea necesario para garantizar que la protección sea el núcleo de toda respuesta humanitaria. Al comenzar el debate de hoy, me gustaría plantear una pregunta para que todos la consideremos a lo largo de este foro, pero también más allá. ¿Estamos haciendo lo suficiente como comunidad de protección para apoyar las respuestas de primera línea? Se trata tanto de una pregunta para la reflexión como de un reto para la acción. Debemos rendir cuentas ante aquellos a quienes servimos, asegurándonos de que nuestros esfuerzos marquen una diferencia tangible en sus vidas. Les deseo una reunión muy productiva y útil. Muchas gracias. Muy bien, y aquí es cuando tomo la palabra. Muchísimas gracias por unirse al evento de hoy. Y veo que la cantidad de participantes va aumentando y aumentando. Como Rubén mencionó, estamos hablando juntos, pero también estamos hablando sobre las respuestas que ustedes han dado. Me contenta encabezar el primer debate de la respuesta humanitaria. Nuestra primera sesión es sobre las respuestas humanitarias en línea. Estamos hablando sobre la protección de los que están en primera línea y también sobre las realidades de 2024 que ya se mencionó al principio. Tendremos debates sobre, por ejemplo, Haití, sobre cómo la escalada de la violencia necesita una respuesta concreta. También estamos hablando de la comunidad, de los que están en primera línea. Muchos de ustedes son parte de esta comunidad. Nuestros equipos han enfrentado estos retos. Han podido adaptarse, pero esto no es tan fácil. Es complejo. Hay muchos dilemas cuando estamos lidiando con situaciones de emergencia. Cómo podemos, por ejemplo, abordar los temas de la protección de la continuidad, la evacuación. Cómo podemos abogar por la protección de los civiles cuando están siendo objetivos. Y todo esto en el contexto de los que están en primera línea. Necesitamos una respuesta sólida de protección. También un sistema de seguimiento de la respuesta. El día de hoy tendremos a muchos ponentes para hablar del tema. Entonces, ¿qué es lo que haremos el día de hoy? Tomarnos un tiempo para sentarnos y comenzar juntos. No vamos a tener presentaciones en PowerPoint. Como se mencionó al principio, pueden hablar en el chat. Pero al final tendremos ocho ponentes el día de hoy. Imagino que se identificarán con algunos de estos temas. Y también pueden escribir en el chat si nos faltó hablar de algo. Primero me gustaría presentar a nuestros ponentes. Tenemos, por ejemplo, a mi colega Arivani, quien ha trabajado en el campo de la protección desde 1995. Ha trabajado también en... También fue jefe del sector de protección de África y ahora es jefe de protección de civiles. Tenemos a Josué, quien trabaja en Haití. También ha podido proveer la respuesta a las deportaciones de la República Dominicana. También de Haití tenemos a Katia, quien es coordinadora del CAR. Es una activista de derechos humanos en Haití. Es coordinadora de una organización que se llama el GAR, el Grupo de Apoyos a Repatriados y Refugiados. Siguiente ponente es Valery, quien tiene un doctorado en protección. Ha estado trabajando en el campo de la protección humanitaria por 16 años. Ha abordado la situación en Irak, en Haití y muchos otros países. En estos momentos es representante adjunta para la protección de Afnur en Afganistán. Y ahora tenemos a Darren. Y le tengo que dar las gracias a Darren porque llegó de última hora y está en estos momentos en Ucrania. Ha estado trabajando en los temas de la protección de civiles y también trabaja en una protección, en una organización de paz. En estos momentos es asesor de protección de una organización llamada Nonviolent Peace Force en Ucrania. También tenemos a Shazam Nakmelding de Sudán. Y por último, voy a presentarles a Shazam de NADA, una organización para la prevención de desastres en Sudán. Y también está el co-coordinador del grupo temático de protección en Sudán. También me gustaría dar las gracias al Uyeme por coordinar la sesión de hoy. Nuestros colegas van a hablar sobre los diferentes dilemas. Y también darnos recomendaciones en cómo podemos mejorar nuestra respuesta. Este grupo temático es un grupo de coordinación. Y siempre queremos saber qué podemos mejorar, qué podemos hacer juntos. Estamos ahora uniéndonos. Desde mi punto de vista, me gustaría hablar sobre algunas reflexiones desde el punto de vista del Grupo Temático Mundial sobre la Protección. El año 2025 va a ser muy difícil para todos nosotros. Vamos a tener una reducción en el financiamiento. Debe haber respuestas de protección sólidas. Y yo creo que los coordinadores mencionaron esto. Porque sí, la protección está en primera línea. Estamos todos de acuerdo. Pero normalmente a la protección no se le ve como una respuesta de emergencia. No se prioriza como se debe. También estamos hablando del acceso para el personal, entre otros. Y por último, sé que esta será una gran parte del debate de hoy. Debemos ir más allá de que las comunidades locales sean participantes. No, son agentes del cambio. Por supuesto, esto es complejo. No estamos hablando solamente de coordinar a nivel local. Hay muchísimas responsabilidades involucradas en ello. Pero bueno, suficiente. Ahora nos gustaría darle la palabra. El año 2004 ha sido un año complejo y 2025 será más difícil. Desde el punto de vista del 6R, Aribani, has actualizado los estándares profesionales. ¿Es que nos puedes hablar sobre algunas reflexiones que tienen sobre la situación de protección y también los estándares profesionales? Muchísimas gracias, Lisa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente de donde estén. Me agrada conversar con ustedes esta tarde en nombre del ICRC. No podría haber mejor introducción que la que acaba de hacer Rubén en la que se señalan los retos que estamos enfrentando actualmente en el sector humanitario. Desde nuestro punto de vista, estos problemas no son nuevos. Es cierto, el 2024 ha sido un año muy difícil, pero esa tendencia ya data de varios años atrás. Hay conflictos en marcha que han provocado mucha devastación, sufrimiento humano, desplazamientos, muertes y muchos otros problemas más. Y en el campo estamos viendo el ejemplo de las luchas híbridas que están ocurriendo. También las proxy y la que la protección de la gente es cada vez más un reto, sobre todo también para aquellos que están tratando de dar asistencia en la primera línea. Las hostilidades han provocado muchos problemas adicionales en términos de respeto de las normas y de la ley, la legislación, el derecho que se aplica en tiempos de conflicto. Y como dice Leuven, prácticamente ha habido descuido, ignorancia e incluso mala interpretación del derecho en estos en estos campos. Y también hay luchas urbanos y la gente está expuesta cada vez más los civiles a sufrir daños, ataques, así como las instalaciones médicas han resultado destruidas. Y también el derecho humanitario internacional, a pesar de que proteja a estas instancias, pues sencillamente se deja a un lado. Ha habido una exacerbación debido a las nuevas tecnologías y a la guerra. Y ahora tenemos también las operaciones informáticas, ciber operaciones de largo alcance con muchas consecuencias. Estamos viendo entonces que hay armas también autónomas, hay inteligencia artificial que se usa en los entornos de guerra. Y esto no se veía antes y constituye nuevos desafíos. No puedo terminar esta lista de desafíos sin resaltar cómo ahora los cuerpos humanitarios están sufriendo ataques en tiempos recientes. Recientemente, el número de actores humanitarios de primera línea que están dando asistencia y salvando vidas, perdón, cada vez más están viéndose afectados y hasta perdiendo vidas. Y tenemos también sanciones, además tenemos normativas antiterroristas que en alguna manera impiden a los cuerpos humanitarios cumplir su misión. Y tenemos todos estos riesgos digitales también que forman parte del mundo actual y todo esto complica el cumplimiento de la legislación en materia internacional. Y esta gran preocupación nos ha llevado a adaptar las normas profesionales del trabajo de protección de manera tal que cada vez más queremos de alguna manera abordar estos retos que están surgiendo. Hemos logrado un consenso en torno a esta norma que los que brindan a ayuda humanitaria puedan utilizar como a manera de protección. Y ahora tenemos que trabajar con muchos de los actores de protección. Y en este trabajo tenemos que incluir estos retos. Noté tu comentario sobre el ámbito digital y su efecto sobre la primera línea. Sé que no se pueden dar definiciones ni generar definiciones. Sabemos que muchas organizaciones no necesariamente utilizan el término de respuesta de primera línea. Ahora, sabemos que la primera línea normalmente se ve expuesta a choques, a eventos que separan a las personas de la seguridad y la asistencia. Entonces, creo que podemos referirnos a una especie de escenario de primera línea clásico. Reuben se refirió al 75% de las ubicaciones en las que trabajamos con conflictos activos. Pero quería decir también que tenemos una situación muy interesante en Haití. No parece como que hubiese un conflicto tradicional, sino que es un conflicto híbrido. Eso referencia a eso. ¿Cómo afecta esto a las personas en términos de posibilidad de accesos a servicio y asistencia? Gracias, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. La situación en Haití actualmente es un poco complicada porque hay movimientos. Y todo está un poco difícil de definir en el sentido de que se ha tratado de evadir la violencia de los grupos violentos. Y desde la muerte del expresidente de Haití en el año 2020, en junio, julio del 2021 exactamente, ha aumentado la violencia de estas bandas violentas. Y eso ha tenido un impacto significativo en la vida de los haitianos y en la vida de toda la población en general. Porque la prioridad ahora es poder sobrevivir y también huir, si es posible, para proteger la vida de las personas y sus familias. Eso también ha afectado muchísimo a los niños también. Entonces, se ha dado un movimiento en el sentido de que intentan irse a República Dominicana con el objeto de hallar un poco de tranquilidad y tener una vida mejor. Y también, la mayoría de las veces, esto hace que la política migratoria de la República Dominicana plantea dificultades también para ellos. Los haitianos del lado dominicano no están en situación regular allí. Y luego son deportados a Haití. Y en Haití también tienen el problema de las bandas armadas. Entonces, hay dificultades en materia de seguridad, problemas económicos a los que se enfrenta la población. Y la violencia de las bandas armadas en este momento hacen que los haitianos se sientan atrapados en su propio país, que sean repatriados también de República Dominicana. Y los que volvieron a Haití, ahora, como huyeron en su comunidad de origen, pues, están prácticamente entre la espada y la pared, porque no pueden volver a República Dominicana, pero tampoco pueden volver a sus localidades de origen. Y esto es muy difícil para la población haitiana. Esto es difícil de gestionar, de manejar. Y normalmente, en relación con lo que se puede hacer en Haití también, se trata de más o menos manejar lo urgente, gestionar lo urgente. Es una especie de círculo vicioso, cuyos resultados finales se desconocen. Hay muchas brechas, hay muchas situaciones difíciles, y es realmente difícil gestionar todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josué, por estas reflexiones. Nosotros, en esta conversación, valoramos muchísimo esas informaciones en tu contexto híbrido, en tu contexto mixto. ¿Cómo se da el movimiento de la población dentro de Haití, específicamente? Gracias por esta pregunta. Sí. La pregunta es para mí o para Katia, por favor. Se trata de una pregunta para ti, si no te importa. Gracias. Muy bien. Normalmente, en relación con los desplazados, en este momento, ellos tratan de ubicarse en lugares provisionales, que lo que da lugar a complicaciones, a situaciones higiénicas imposibles de manejar, da lugar a la promiscuidad, y también allí a veces llega la violencia de los grupos violentos. Las condiciones higiénicas prácticamente no se respetan, y esto constituye un riesgo enorme también para las familias en general. Por ejemplo, la forma en que los sitios son organizados y las brechas que hay en términos de acceso al agua, a la salud, a los cuidados médicos, a la educación para los niños. Entonces, es muy complicado. Las personas no tienen acceso a los servicios básicos. Es cierto que se trata de ver cómo ayudar a estas personas con las respuestas que ameritan, pero se les da una respuesta urgente en relación con las necesidades más básicas. Y a veces no se complace a todo el mundo, no se maneja la situación en su cabalidad, y esto complica, genera frustración, y las poblaciones tienen dificultades, no pueden controlar su nivel de estrés, y por supuesto tenemos la violencia de las bandas. Hay personas que no reciben alimentos suficientes y no hay servicios adecuados para ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Josué. Esto es sumamente interesante en un contexto donde no se tiene grupos armados tradicionales. Hay actores allí armados que no forman parte de las Fuerzas Armadas, y muchas veces no se sabe cómo manejar eso. Pero ahora, Shaza, tú que estás en esta llamada, en Sudán, obviamente tienen Fuerzas Armadas Estatales en Sudán, y hay otros grupos armados también. Y se ha hablado de acceso a los servicios. En términos de la violencia de género en Sudán, y en términos de las primeras líneas, ¿cómo se manejan ante desastres naturales? Muchísimas gracias. Gracias. Mi nombre es Shazan Ahmadineh Ahmed. Soy directora ejecutiva de la organización Nasal Ad-Odar. Nosotros hemos visto que en el conflicto de Sudán, la violencia de género se usa como arma. Perdona, ¿puedes hablar un poquito más lento para que se pueda interpretar mejor? ¿Puedes hablar un poquito más lento para los intérpretes? Muy bien, lo voy a intentar. Sí. Muchas gracias. Estaba diciendo entonces que dada la situación actual en Sudán, la violencia de género se usa como arma para crear miedo entre la población, y eso se une a la pobreza y a la falta de empleo y medios de vida, y empuja a los chicos y a los jóvenes a trabajar en áreas donde tienen más acceso a recursos, pero son áreas que son de alguna manera remotas, áreas mineras. Y entonces se trata más bien de hacer esfuerzos por sobrevivir. Hay abusos sexuales para los niños y las mujeres, y esto se usa como una herramienta, como un arma destructiva para la comunidad. Todo, todo, todo ello ocurre en un contexto de guerra que ya dura un tiempo. Los niños que nacen en estos entornos no tienen acceso a ser inscritos debidamente y no tienen un número de identidad nacional y no tienen acceso a medicación, no tienen acceso a atención médica. Y creemos entonces que ahora la violencia de género en Sudán está asumiendo un nuevo patrón. Tenemos personas con discapacidades y tenemos mujeres también con discapacidades que están entre los sobrevivientes en Sudán. Realmente se trata de una situación muy alarmante. Hay tanta distancia entre estas personas y los servicios y la protección, y hay muchas amenazas individuales. Además, en las respuestas de primera línea, hay organizaciones que tratan de responder Valery, pero hay a veces conflictos muy visibles, es cierto. Pero en términos del cambio climático, ¿piensas que deberíamos incluir estas áreas afectadas por las amenazas climáticas en lo que entendemos como respuestas de primera línea? Muy buenos días, Lisa. Muchas gracias por darme la palabra. De acuerdo. Cuando hablamos de respuestas de primera línea, nosotros mencionamos normalmente entornos donde hay conflictos, pero también hay áreas como las que mencionó Ari Bani anteriormente. Sin embargo, hay también respuestas de primera línea que pueden adoptar diferentes formas y necesitamos abrir nuestras mentes a estos otros entornos, como por ejemplo las áreas de desastres naturales. Por ejemplo, estuve en Haití después del terremoto de 2010 y también observé las inundaciones en Pakistán. Y de hecho, en esas situaciones hay personas que deciden desplazarse internamente, mudarse, y que enfrentan riesgos de protección severos. Los desastres naturales son una forma de oportunidad para brindar respuestas de primera línea. En este contexto, tenemos que tratar de respondernos no solo en términos de preparación, sino también en términos de una manera más estructurada, con diferentes advertencias, alarmas. Y esta es una buena oportunidad para pensar en torno a los desastres naturales y las respuestas de primera línea en ese sentido. También necesitamos reflexionar sobre qué necesitamos proteger en ese momento específicamente. tenemos que pensar si se trata de protección respecto de la violencia o respecto de los desplazamientos, respecto del acceso a medios seguros, porque todos esos elementos están interrelacionados, interconectados, y necesitamos ser más ágiles, más innovadores, enfocarnos en la protección, en los resultados de la protección y conectarnos con la comunidad para ser eficaces. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo sería la agilidad en ese contexto? Pero me gustaría también pedirle a Darren, pues han tenido varios modelos de respuesta de primera línea, tienen una gran presencia internacional, en Ucrania han estado trabajando directamente en organizaciones ucranianas, pero ¿cómo cuando están tomando decisiones sobre el tipo de respuesta de primera línea que van a tomar? Sería como lo que mencionó Valery, lo que había mencionado Shaza. Muchísimas gracias por la pregunta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros colegas de protección. La organización Non-Violence Peace Force, cuando llegamos a Ucrania, tuvimos que reimaginar nuestra metodología sobre la protección, buscar nuestro valor agregado. ¿Y qué fue lo que vimos en el contexto de Ucrania? Pues el trabajo hecho por nuestros responsables de protección estaba más bien. Lo estaban haciendo los civiles. Empezamos a implementar los mismos principios a las organizaciones de voluntarios para de esta manera tomar en cuenta un compromiso de protección, garantizar que tengan el equipo necesario para realizar su labor. No solo estábamos en primera línea, tuvimos que reimaginar el apoyo. Este es el contexto con el cual trabajamos. Evaluamos si nuestra presencia tenía un efecto negativo sobre los civiles que buscábamos proteger. Pudimos atraímos a la Federación Rusa. He estado en algunos pueblos en donde había civiles que decían es que ustedes deberían estar aquí porque cuando llegan las organizaciones internacionales también llegan los misiles. Así que tuvimos que ser muy responsables en nuestra línea de trabajo. Tuvimos que implementar nuestros estándares también a los civiles que estaban trabajando en Ucrania. Tuvimos que realizar un cambio. Sí, es un dilema claramente. Históricamente, la presencia de organizaciones internacionales ha cambiado la perspectiva que se tiene sobre ellas. Valery y yo estábamos conversando la semana pasada. Utilizamos muchísimas definiciones, pero al final todos sabemos que, como actores de protección, tenemos a la comunidad al centro de nuestras acciones. Pero también hay que pensar en la mejor manera de hacerlo. Y quería preguntarles, Raza. Por supuesto, hay riesgos en enfoques basados en la comunidad. Y cuando estamos abordando temas muy sensibles. ¿Cómo ve el equilibrio entre apoyar a las respuestas basadas en la comunidad con los riesgos que también tienen ese tipo de enfoques? Muchísimas gracias, Lisa. Y gracias por su pregunta. En Sudán, estamos en primera línea de la respuesta de protección. Nuestros beneficiarios confían en nosotros. Tenemos acceso a comunidades donde no tienen acceso a otras organizaciones humanitarias. Eso tiene mucho que ver con las normas culturales y sociales. Organizaciones encabezadas por las mujeres se han visto desplazadas dentro de sus propias comunidades. Sudán es un país enorme. Tenemos cientos de tribus, muchísimos ciudadanos. Por lo tanto, los riesgos y preocupaciones son distintas. Nos hemos visto desplazados a comunidades más conservadoras, donde ni siquiera se puede abordar el tema de la violencia sexual. Hay cientos de niñas que sufren de mutilación genital. Y en algunas comunidades esto es tan normal como tomar agua. Así que no pueden tomar decisiones en sus vidas. Esta es una situación muy complicada y se está complicando mucho más porque nos hemos visto desplazados a comunidades más conservadoras, no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel gubernamental. Las autoridades gubernamentales son muy conservadores. Todo este contexto humanitario es nuevo para ellos. Necesitamos una respuesta en situaciones de emergencia, pero también necesitamos explorar la raíz de estos problemas. Eso no solo afecta nuestra respuesta humanitaria, sino que también la dificulta. Los equipos de respuesta, los equipos de primera línea, pues hemos tenido muchísimas dificultades, como por ejemplo el acceso a financiamiento o fomentar la capacidad de organizaciones encabezadas por mujeres, los enfoques comunitarios, pues esto va más allá de nuestra capacidad. Una de las más grandes crisis de desplazados está ocurriendo en ciudad. Un tercio de la población se ha movilizado o se ha desplazado dentro y fuera del país. Por lo tanto, tenemos capacidades técnicas muy limitadas. Están suspendiendo nuestras operaciones. A veces estamos tratando de trabajar en comunidades conservadoras. Los líderes comunitarios o gubernamentales no están al tanto de esto. Por lo tanto, suspenden nuestras operaciones y ponen en riesgo a nuestras mujeres. Solo hay un gran porcentaje de personal que son mujeres. Tenemos, por ejemplo, las psicólogas. También tenemos la gestión de casos, entre otros. Son mujeres que se enfrentan a estas mismas situaciones. Las organizaciones encabezadas por mujeres tuvieron que... Un momento, Shazad. Estás hablando rápidamente. ¿Puedes hablar un poco más lento? No, no, es un tema muy importante. Entiendo completamente. Pero quiero que todos escuchen. En Sudán hacemos todo rápidamente. Por eso quiero compartir todo lo que hemos hecho. Una vez más, mis disculpas por hablar tan rápido. Las organizaciones encabezadas por las mujeres estaban trabajando más en la realización de informes sobre derechos humanos. No estábamos cualificadas para serlo. Estas mujeres estaban bajo riesgo. Es un riesgo para nosotros como actores humanitarios. También como sobrevivientes y feministas. También tenemos participación limitada como organización encabezada por mujeres. Debemos garantizar que se escuchen nuestras voces en la respuesta humanitaria. Y amplificar la diferencia entre los grupos comunitarios y las organizaciones locales. Porque las organizaciones locales y los grupos de mujeres son entidades establecidas. Y esto es muy importante, ya que se necesita tener la capacidad para poder realizar nuestra labor. También hay que tomar en cuenta la confidencialidad, garantizar los principios humanitarios, ya que se puede utilizar este enfoque basado en la comunidad. Pero debemos tener muchísimo cuidado. Porque si se implementa incorrectamente, podría afectar a la operación. Y podría tener un impacto negativo sobre nuestra operación, al igual que nuestros beneficiarios. Las organizaciones... Es muy importante esto, distinguir estos dos grupos. Grupos, a organizaciones locales y los grupos humanitarios. Los equipos de respuesta inicial también se ven desplazados. Es una situación que vemos con frecuencia. Y buscamos concluir esta sesión con la pregunta de Rubén. ¿Es que estamos haciendo lo suficiente? ¿Podemos hacer más? Es que, en muchos contextos, se siente como si estuviéramos dando un paso atrás. Estamos dependiendo de las redes de voluntarios. Es que se debe esperar este tipo de acción por parte de las comunidades desplazadas. Katia y Valerie trabajan en las cuestiones jurídicas. Quería preguntarle a ambas, primero a Katia y luego a Valerie. ¿Cómo integran los servicios especializados a la primera línea? Shasta estaba mencionando su preocupación de que hay enfoques basados en la comunidad. Y esto se requiere, desde su punto de vista, Katia, ¿cómo se puede integrar a las cuestiones jurídicas en este programa? Si Katia necesita un momento con su conexión, Valerie, tengo la misma pregunta para usted. ¿Cómo se puede equilibrar estos dos elementos? Muchísimas gracias, Lisa. Espero que se resuelva la conexión de Katia. Sí. Después de escuchar a los ponentes anteriores, creo que Katia está de vuelta, Lisa. No entendí muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que mencionó? Escuché mi nombre solamente. Mi pregunta es sobre lo que mencionó Shaza, que debemos asegurarnos, debemos tener un equilibrio entre los enfoques de comunidad y los enfoques especializados. Como eres activista de derechos humanos y abogada de derechos humanos, ¿cómo puedes garantizar que se presenten estos dos elementos en las respuestas de primera línea? Bueno, empiezo entonces. O alguien va a hablar antes de mí. Yo creo que puede empezar Katia, su intervención. Lo que podemos hacer es escribir la pregunta a Katia, de esta manera tendrá un minutito para reflexionar al respecto, porque no sé qué tan buena es su colección en el teléfono móvil. Es que uno de nuestros estimados colegas puede escribirle la pregunta a Katia. Muchísimas gracias, Lisa. Pues voy a responder esta pregunta antes que Katia. Desde mi punto de vista, no podemos poner todo en una misma caja. Todo esto debe llevarse a cabo de manera paralela. Y estos dos elementos se alimentan el uno al otro. No son elementos que se excluyen. Más bien, son elementos que deberían ir de mano en mano. En contextos de emergencia, la respuesta de primera línea, pues no se considera tanta la protección. Yo creo que esto es algo que debemos considerar seriamente. Porque los servicios de protección deberían estar en el núcleo de la respuesta de primera línea. Ya se estuvo hablando de algunos servicios que son importantes, pero todos los servicios de protección que estamos dando aportan a los esfuerzos que salvan vidas. Este es un elemento clave. También está el análisis de protección que se lleva a cabo por los actores sobre el terreno. Esto es un elemento muy importante. El análisis de la protección no solo beneficia a los actores, sino a otros grupos de trabajo, grupos temáticos, dependiendo del contexto. Pero es una herramienta para que los actores comprendan las tendencias, los nuevos riesgos, que a todo esto se le haga seguimiento. Es un elemento importante. Y cuando hablamos de las intervenciones en materia de protección de primera línea, se trata del impacto. El impacto de los resultados de la protección. Estamos hablando de salvar vidas. Tenemos herramientas para la respuesta de calidad, por ejemplo. Pero el impacto, los resultados de la intervención de protección de primera línea es clave. Debemos demostrarlo también. Decedo a la palabra, Lisa. Creo que para las personas no involucradas en la protección en la llamada, pues han escuchado a Valerie. Le estamos dando un tiempito más a Katia. Pero, ¿qué es la primera línea digital? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Es que utilizamos la misma metodología? ¿Es posible construir, desarrollar una respuesta de primera línea digital? Por supuesto que sí. Dice Arivani, la primera línea digital es un elemento para el futuro. Muchas personas alrededor del mundo consideran el espacio digital para los próximos años. Pero esto no es verdad. Ya estamos haciendo esto. Todos los conflictos que se están llevando a cabo, pues la mayoría son híbridos. Están ocurriendo físicamente y digitalmente. Esto está ocurriendo ahora. Necesitamos combinar nuestras respuestas sobre lo que está ocurriendo físicamente y también en el mundo digital. Por esto, decidimos incluir un capítulo en los estándares profesionales de protección sobre los riesgos digitales, ya que es importante para los que trabajan en materia de protección tengan un entendimiento en común y herramientas para poder responder a ello, para de esta manera evitar daños y ayudar mejor a las comunidades. También para protegerse a sí mismos en este nuevo espacio de guerra, ya que en el mundo digital, los humanitarios son objetivos. En el espacio digital hay una protección clara bajo la ley humanitaria sobre equipos de respuestas iniciales, pero es más difícil manejar ello en el espacio digital debido a la naturaleza no tangible. Si hablamos de operaciones cibernéticas, de información, pueden atacar a cualquier persona, pueden tener cualquier objetivo y esto crea un nuevo espacio donde debemos estar preparados para poder responder y proteger a las personas afectadas por esto. Eso también se está complicando más y más debido a las empresas tecnológicas. Hoy día tenemos muchísimas empresas de este tipo que tienen muchísimo poder, que tienen muchísimos recursos y están realizando herramientas que pueden afectar a las personas enormemente. También se pueden producir de una manera muy barata y a gran escala. es una de las metodologías de guerra más baratas en las últimas décadas. Hoy tenemos armas autónomas que se pueden controlar a distancia. Y de esta manera pueden decidir dónde van a atacar y a quién. De esta manera se está quitando la evaluación humana. Podemos buscar una manera de respetar los diferentes principios como de la precaución, la proporcionalidad. Cuando hablamos de la guerra cibernética, operaciones de información, armas autónomas, hoy día tenemos drones en muchísimos conflictos alrededor del mundo. Estos están generando nuevas necesidades, nuevos espacios para la legislación. ya que todo esto está empeorando la situación de las personas afectadas por el conflicto y también está afectando a los equipos de primera línea quienes se encuentran en situaciones sumamente difíciles y no pueden realizar su mandato. Por esto, hemos agregado un nuevo capítulo en las normas profesionales. se encuentra allí y ahora le está dando más herramientas a los que trabajan en materia de respuesta humanitaria de primera línea. Puedo ver que están asintiendo y creo que la situación es paralela en Ucrania. Ahora, alguien pregunta qué es un conflicto híbrido. Es lo que yo acabo de mencionar. Los conflictos de hoy son mixtos, donde se mide, donde ocurre la lucha física, la lucha real con la lucha digital, el combate digital. Se combina y se produce un conflicto híbrido. Se vuelve cada vez más complejo de manejar este tipo de conflicto. Gracias. Gracias. Vamos a explorar los problemas digitales. Katia, ya que estás aquí, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes preguntarle a Katia si nos puede escuchar en el canal francés? Sí, sí, por supuesto. Sí, ahora funciona. Muy bien, gracias. Ok. Unas cuantas preguntas, porque Shaza en su pregunta refleja y reflexiona sobre los informes sobre derechos humanos y habla de las influencias digitales, de cómo incorporarlas y vemos que muchos grupos están trabajando con las malas interpretaciones, con las malas informaciones. Katia, en tu experiencia como activista de derechos humanos, ¿cómo interactúan y en qué espacios interactúan con estos miembros de la primera línea? Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Quiero decirles que en efecto, actualmente en Haití hay una ola de movimientos de repatriación. Muchos se están viendo obligados a regresar y para contestar a sus preguntas pienso que será necesario tener una mejor sinergia entre los diferentes actores que trabajan en la frontera y entre los que trabajan con las personas repatriadas para así dar una mejor respuesta. Antes que nada hay que construir sinergias, tener sinergias para hacerlo todo de la mejor manera posible. Yo pienso que eso es lo esencial, sinergias. Muchísimas gracias, Katia. y hablando de construir sinergias, generar sinergias, podemos hablar del estado de coordinación en este sentido. Tenemos respuestas de primera línea bien coordinadas, estamos bien dotados para coordinar respuestas de primera línea en Haití, por ejemplo, y en Sudán en el espacio digital. Valery, no es para ponerte bajo la luz pública, pero ¿has visto que estas respuestas hayan mejorado? Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, yo pienso que muchísimas gracias Elisa por la pregunta y yo podría pasar toda una tarde si prácticamente todos aquí compartimos esa opinión. desde mi perspectiva te puedo decir que la protección en muchos contextos ahora es percibida como un imperativo. En situaciones de desplazamientos por motivos de guerra tenemos que ver el alcance del contexto de protección del que estamos hablando. protección de actos violentos, protección de en casos de desplazamiento, en caso de daños. Tenemos que hablar de prevención también para abordar la causa raíz de todo esto para reducir el sufrimiento. Entonces hay una amplia gama de contextos y no hay respuesta fácil a ello. Sin embargo, pienso que ahora tenemos las herramientas necesarias para la protección y para que los coordinadores y miembros del grupo de protección puedan sistematizar cada vez más el uso de las mismas y hay que buscar una elaborar iniciativas ya bien estructuradas en ese sentido. Sin embargo, he observado actualmente que a menudo hay renuencia a hablar en voz alta y a confrontar por ejemplo a las contrapartes gubernamentales en caso de situaciones sensibles y hay dificultades para pedirles que rindan cuentas debido al miedo a las consecuencias y al impacto que esto puede tener en nuestras operaciones y en términos de acceso y esto es algo que creo que deba mejorarse. Hay que lograr que la gente sea más responsable, que la gente tenga que rendir cuentas para así hacer avanzar la protección y el activismo y hay que ser más sistemáticos y alentar a los líderes y a todos nosotros y a los grupos para que tengan una idea de las dimensiones de la estrategia de activismo y no tener miedo a usar esas dimensiones y a ponerlas en práctica. Yo pienso que hay muchos progresos positivos que se han hecho y por supuesto no es nada más hablar para nada sino que hay que pasar a la acción cuando hablamos de protección protección tiene que ser un esfuerzo genuino para abordar los problemas de protección y así tener un impacto positivo en los entornos de protección y en la situación de los desplazados. Muchísimas gracias Valery y ahora quiero hablar con Aribani sobre que sobre lo que es el liderazgo pero antes Darren no quiero ponerte en evidencia pero pienso que los coordinadores de esta llamada son numerosos entonces como socio de este sistema de coordinación tú sabes cómo lograr interactuar con el sistema de coordinación en tu opinión cuál es el problema a nivel programático y a nivel operativo muchas gracias gracias antes que nada a Valery por haber mencionado también sus comentarios y agradezco mucho sus reflexiones me parece que en años recientes la comunidad internacional ha perdido en términos de negociación estamos ahora frente a falta de acceso de negación de acceso y estas son violaciones graves y lo hemos visto en Sudán por ejemplo y para abordar tu pregunta Lisa te puedo decir que hemos visto aquí en Ucrania esta desconexión que tú mencionas la comunidad internacional y las estructuras tradicionales de coordinación no encajan con la respuesta de los voluntarios de primera línea hay una enorme desconexión entre los voluntarios del lugar y el resto de los actores de estos entornos no seguros entonces hay una falta de coordinación enorme y esto hace que las comunidades locales se enojen muchísimo porque los grupos de coordinación internacional tienen que ver antes como escuchar y luego después de una hora de hablar en términos de escucharse dicen bueno tenemos que irnos por medidas de seguridad y esto en varias coyunturas ha sucedido en Ucrania y impone un cambio fundamental no en lo que respecta a las organizaciones de las bases sino en lo que respecta a la comunidad internacional y a los donantes y esto me remite entonces a la pregunta de Rubén la parte del liderazgo cuando nuestra sesión de hoy se abrió y cuando se dijo que la situación de protección se está viendo mermada cada vez más exactamente cuál es el papel del liderazgo por ejemplo la semana pasada en relación con el norte de Gaza en ese caso no estoy segura de si se produjo ruido o no si eso nos produjo ruido o no eso explica de manera elocuente hay un sentimiento general hoy día que hay una debilidad del liderazgo cuando nos enfrentamos a temas de protección hay una brecha en el liderazgo hay una falta de compromiso ante el principio de acción humanitaria y hay un activismo muy débil que tiene lugar para garantizar la existencia del espacio humanitario para garantizar que la protección implique y sigue implicando la protección de las vidas como lo dijo Valery y Darren lo mencionó también se necesita un cambio fundamental desde nuestra perspectiva y podemos hacer todo el trabajo que querramos hacer como clusters de protección o como otro tipo de clusters pero este liderazgo si no se refuerza va a seguir enfrentando retos cada vez más grandes es necesario que el liderazgo se vaya solidificando por eso es que estábamos hablando de la norma profesional antes hay que incluir hemos incluido de hecho un capítulo sobre el liderazgo de protección que necesita ocurrir a nivel organizacional cada organización debe estar consciente de lo que significa el liderazgo en materia de protección y que necesita estos líderes asumir que también a nivel individual y a nivel de estado hay que reforzar ese liderazgo organizaciones como las nuestras como el ICRC pues bien implican asumir el liderazgo para garantizar que la protección sea real durante un conflicto o un desastre natural además hay trabajos que deben hacerse entonces tenemos un capítulo en el que se está llevando actualmente a la comunidad internacional a que no solamente esté compuesta por actores de protección sino que también haya contribución de los estados donantes porque los donantes ellos pueden influir en la forma en que se hacen las cosas el cumplimiento del derecho humanitario internacional es un problema hoy día debido a esta causa a esta pérdida de liderazgo y necesitamos entonces revivir esa falta de liderazgo necesitamos vigilar lo que sucede en términos de protección a nivel mundial y tenemos que informar estos desafíos que se plantean al derecho humanitario internacional y por ejemplo en China en Francia Brasil Kazajistán y Suráfrica y Jordán también se lanzó esta iniciativa en materia de derecho humanitario internacional para que se haga un inventario de los retos que se enfrentan hoy día y para que así se lleve a la práctica todo en el marco del derecho humanitario internacional para que los estados desempeñen ese papel de liderazgo que les corresponde para que realicen acciones y trabajos con otros estados y otras organizaciones y así renovar el compromiso que tienen en materia del cumplimiento de este derecho internacional y esto debe respetarse durante los conflictos y durante los desastres naturales muchísimas gracias sé que hay muchas personas que preguntan dónde se puede encontrar estas normas internacionales después después de esta sesión podremos darles un enlace para que vean esos listados hablando de cómo vamos a escuchar a los que tienen este diagnóstico actual yo creo que Shaza y Katia que están aquí presentes en la llamada que habría que cambiar para adaptarnos más a ustedes Katia perdió su conexión pero la otra persona podría empezar contestando qué podemos hacer más en este contexto para los que han respondido en términos de primera línea voy a hablar un poco en el caso de Haití por ejemplo recibimos muchos repatriados y es necesaria una política de repatriación y de reinserción social y reinserción política es preciso tener mucho dinero para que se reinserten en las actividades políticas por una parte esta es una de las medidas también la otra medida es aumentar o hacer que esta política de activismo sea una política de más libre acceso para que haya mucho más activismo contra las malas políticas y también hacer más esfuerzos para poder reinsertar a estas comunidades eso es lo que yo puedo aportar hacer más activismo desarrollar un poco más el liderazgo y luego tener contar con más más fondos gracias el mejor mecanismo de financiamiento para las organizaciones de derechos humanos tomando en cuenta su comentario sobre los fondos como pueden las que necesitan las organizaciones nacionales para que se canalicen estos fondos pues que se realicen propuestas de proyectos a partir de esto ya que si son proyectos pertinentes entonces se pueden aportar soluciones y yo creo que estos son los mejores mecanismos de financiamiento de tener proyectos pertinentes que puedan proveer soluciones viables y concretas entendido Shaza trabaja en la expansión ampliación de la participación de los equipos de primera línea que se podría mejorar hoy día muchísimas gracias Lisa por la pregunta si me puede dar uno o dos minutos no se preocupe no la estoy apurando me quedaré hasta que finalice su intervención sí muchas gracias me gustaría recalcar la oportunidad que tuvimos de ser socios de implementación de primera línea y también como encabezamos la coordinación en el país estamos hablando de subvenciones de fondos de respuesta inmediata gestionados por lo llaman no fue un reto de financiamiento también estaba el apoyo técnico estuvimos trabajando y durante nuestra alianza pensamos que nuestras voces nuestras ideas nuestras aportaciones se respetaron y se tomaron en cuenta hubo debates frecuentes consultas frecuentes no solo en la implementación sino también en el fomento de la capacidad el fomento de la confianza para tener un papel más importante en la labor humanitaria en el país nos sentimos fuertes que estamos participando estamos coordinando acciones acciones también representamos a ONG locales y nacionales para los fondos humanitarios de Sudán 25% de los fondos se le asignó a organizaciones nacionales de esta manera se fomenta la capacidad y permite que estas organizaciones aprovechen las oportunidades y puedan aportar a la labor humanitaria y participar en la misma decidimos también estamos también hablando de un consorcio con varias organizaciones encabezadas por mujeres estamos tratando de incluir a muchísimas organizaciones de derechos humanos no solo estamos hablando de la implementación de actividades también tienen un papel importante en la protección en especial en países como Sudán desafortunadamente nada es una de las pocas organizaciones afortunadamente puede hablar del éxito podemos hablar de cómo se escucharon nuestras voces es un proceso que puede tomar su tiempo y espero podamos continuar trabajando en ello en el futuro por supuesto todavía hay mucho por hacer muchísimas gracias Shaza es muy difícil terminar esta sesión empezamos es un proceso y no hemos llegado a una conclusión todavía en nuestro debate todavía tenemos a 565 personas en línea ¿alguno de los colegas tienen palabras de cierre? ¿les gustaría compartir sus reflexiones antes de finalizar la sesión? Darren tiene la palabra muchísimas gracias Lisa sobre la pregunta anterior y el cambio que nos gustaría ver en términos del apoyo técnico también la colaboración con organizaciones como Shaza mencionó algo que podemos hacer es que el tipo de organización es sobre el tipo de organización que nos gustaría apoyar como por ejemplo en Sudán y Ucrania estas organizaciones no tienen el tiempo de sentarse y postularse para subvenciones están realizando su labor de protección 24-7 ejemplo organizando los equipos de evacuación aquí en Ucrania son personas que trabajan todo el tiempo no tienen tiempo de sentarse y realizar un proyecto de política sobre la salvaguarda no tienen tampoco el tiempo de escribir una propuesta concreta se puede si pudieran aprobar fondos para ciertos materiales que se utilizarán y de esta manera pueden liberar estos materiales rápidamente y asignárselo a las organizaciones de primera línea es algo que me gustaría ver en los próximos años para poder reformular el panorama de protección yo creo que podríamos tener un debate sobre los socios nacionales comunitarios y ver si estos mecanismos encajan o si son los si trabajan rápidamente o si responden rápidamente pero sugiero esta conversación para otro momento Aribani vi que levantó la mano sí pues para concluir y responder a la pregunta de Rubén es que estamos haciendo lo suficiente para los que están en primera línea la mayoría de las complicaciones que hemos visto hoy día se debe a que no se respetan las leyes las leyes que protegen a los trabajadores en primera línea existen las leyes para los que trabajan en cuestiones humanitarias existen pero se ignoran se malinterpretan y ahí es donde radica el problema aquí en el 6R creemos que estamos que estamos viviendo momentos peligrosos necesitamos tener una conciencia colectiva un esfuerzo colectivo para revertir las tendencias que estamos viendo sobre el terreno para que se cumplan y se respeten estos instrumentos internacionales eso debería ser una prioridad para que se protejan las cuestiones humanitarias para que se protejan a las personas que están trabajando en línea para que no sean objetivos de ataques esa es mi conclusión alguna otra conclusión por parte de nuestros ponentes un momento Josué tiene la palabra muchísimas gracias quería hablar sobre lo que mencionó Valery el punto de la coordinación uno de los elementos importantes es cómo se puede implicar más a la comunidad que estamos ayudando porque a veces llegamos con ideas hechas y no tenemos el tiempo de escuchar a las personas que ayudamos es importante es interesante ver cómo podemos crear un mecanismo de diálogo con estas comunidades para que piensen por sí mismos porque con frecuencia las comunidades son víctimas enfrentan problemas pero a veces no saben cuáles son sus necesidades en sí por lo tanto debemos impulsar esta comunidad para que reflexionen sobre los diferentes problemas para ver cómo pueden involucrarse en la respuesta de manera eficiente esto es algo que sabemos todos yo sé que existen los problemas financieros pero creo que podemos fortalecer la coordinación y ver cómo podemos involucrar a la comunidad y cómo podemos ajustar todo para hacer dar lo mejor de nosotros muchísimas gracias y tenemos las conclusiones del debate habla de cómo podemos involucrar a las comunidades en la coordinación de la respuesta es pertinente para las comunidades pero también retomamos lo que mencionó Darren y lo que mencionó Valerie no es simplemente de tachar otro elemento de la lista se deben tomar en cuenta cuáles son los riesgos para la comunidad cuáles son las cargas que tienen las organizaciones necesitan apoyo práctico Arivani tuvo un punto muy específico los riesgos que enfrentan los trabajadores de primera línea y Darren como has mencionado es algo que están viviendo miles de personas en este momento durante este debate en estas esta semana y la próxima con algunos de nuestros colegas serán desplazados sufrirán heridas probablemente no tenemos palabras de cierre en sí pero me gustaría darle las gracias a nuestros ponentes también a todos los participantes vemos que hay muchísimas preocupaciones en sus países y en otros países pero sigan las siguientes sesiones he visto que se mencionaron en varios países como la República Democrática del Congo Etiopía entre otros se imagino que se abordarán estos países en las siguientes sesiones creo que son siete en sí no tengo mis gafas mis lentes puestos así que no veo muy bien la pantalla pero vamos a continuar este debate y por supuesto estaremos siguiendo sus debates muchísimas gracias a todos y todas espero que tengan una buena semana en especial a Emma quien está coordinando esto y muchísimas gracias a todos ustedes que tengan una linda semana muchísimas gracias adiós gracias